Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno son tener trucos! Es bueno tener trucos en la vida. Digo siempre y cuando que sean trucos honestos, ¿no? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hemos venido hablando de los distintos trucos que existen para tú poder determinar si tu cuerpo es más excitado o es más pasivo de forma que puedas adaptar el tipo de dieta a tu tipo de cuerpo para que puedas sacar el óptimo balance de tu metabolismo porque al tú balancear ese metabolismo, que no está ni muy lento ni muy rápido, ahí es que tú puedes adelgazar y lograr tu meta y mantenerte. Además de que vas a resolver todos los problemas de salud que estén asociados a ese desbalance. Prácticamente todos los problemas de salud vienen por ahí, por el área de desbalance. Pues vamos a darte el truco número 2. El truco número 2 es el truco que tiene que ver con cómo tú saber tu metabolismo, de qué tipo es, si está más lento, más acelerado, si es pasivo o si es excitado. Sabemos que el pasivo que es lento y el excitado que es rápido son dos sistemas distintos. El cuerpo humano tiene dos sistemas. Tiene un sistema que es parte del sistema central nervioso, se llama sistema central autonómico, que quiere decir que es un sistema nervioso que está en automático, porque tú no estás pensando nunca de cuántos latidos va a dar tu corazón, cómo tú respiras, cómo va tu eliminación, todo eso está trabajando en automático, pero el cuerpo tiene ese sistema central autonómico nervioso, está dividido en dos vertientes, dos partes. Una parte es como el acelerador de tu carro que es para acelerar el movimiento y la otra parte es como el freno de tu carro que es para frenar el movimiento. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene más el acelerador puesto y ese cuerpo está yendo a más velocidad internamente. No estamos hablando ahora de tú mover el cuerpo, sino que internamente todos los procesos van mucho más rápido. Todo está más rápido, más hipersensible y la persona que tiene el sistema lento, tiene como si fuera el pedal del freno puesto y todo va más lento. Cuando una persona te dice, tengo un metabolismo lento, lo que te está diciendo principalmente es que tiene un sistema pasivo, pero ¿qué pasa? También los excitados, los que tienen un sistema nervioso excitado, si lo ponen demasiado rápido entonces se pone lento. O sea que la clave del cuerpo está en lograr el balance que decíamos en un episodio anterior que se llama técnicamente homeostasis, homeostasis, que quiere decir balance en el hombre, balance en el cuerpo. Así que básicamente estamos buscando llevar ese cuerpo a un balance para que tú puedas adelgazar y recobrar la salud y ahí se te desaparecen las alergias y todas las otras cosas que vayan. Entonces, el truco número 2. ¿Cómo tú sabes si tu cuerpo es más pasivo o es más excitado? Pues lo sabes por la tolerancia a las grasas. ¿Cuán bien tolera tu cuerpo las grasas? Si tu cuerpo tolera cualquier grasa, come grasa de cerdo, chicharrón de cerdo, cualquier cosa bien grasosa, frita y le cae bien, pues tú tienes un cuerpo pasivo porque eres bien tolerante a las grasas. Ese es un cuerpo como el mío. Mi cuerpo, yo puedo comer chicharrón de cerdo prácticamente todo el día y me cae súper bien y habrá quien diga porque no sabe que eso no es saludable, pero es porque están atrancados la gente en la idea de que debe existir una dieta igual para todo el mundo. ¡No existe! No existe una dieta igual para todo el mundo porque todos no somos iguales. Entonces, para el que tiene un sistema nervioso pasivo, la grasa es bien tolerable. De hecho, nos cae bien, nos sentimos bien comiendo grasa y nos da energía. Ahora, para el que tiene el sistema nervioso excitado, pues la grasa le cae mal, sobre todo si la come tarde por la noche. Así que cuando hace una comida muy grasosa le cae mal, la repite y demás. Hay unas razones para eso que las vamos a cubrir en los otros trucos, pero la realidad es que la tolerancia a la grasa te dice a ti si tu cuerpo es más pasivo o es más excitado. Esto es un punto que no falla. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene casi ninguna tolerancia a las grasas y sin embargo su cuerpo si le pones una crema grasosa encima se la traga porque el cuerpo anda buscando las grasas. Las personas que tu ves que pueden bajar de peso en una dieta baja en grasa son los excitados. Los únicos que bajan en una dieta baja en grasa son los excitados. Tú tomas un pasivo como yo y lo pones en una dieta baja en grasa y al rato lo ves que se arrastra con falta de energía. Así que básicamente el que tiene un sistema nervioso pasivo tiene gran tolerancia a las grasas. El que tiene un sistema nervioso excitado no tolera las grasas y debe evitar las grasas de todas las formas habidas y por haber. Estoy hablando inclusive de que si se toma tu café con crema eso te va a engordar. Sin embargo el pasivo se toma su café con crema y no le engorda, le ayuda a adelgazar. Así que estamos hablando de que es los extremos. El excitado tiene que evitar la grasa, el pasivo necesita la grasa. Ya sabemos que el pasivo necesita una dieta carnívora. Es una dieta con mucha carne roja, con ensalada, con vegetales. Y el excitado, la dieta es distinta. La dieta del excitado tiene que ser más liviana, es una dieta más vegetariana, de muchos vegetales, muchos vegetales, mucha ensalada y algo de proteína, pero proteína blanca, proteína baja en grasa. Por ejemplo estos excitados, los que tienen sistema nervioso excitado que tienen poca tolerancia para la grasa y la grasa les engorda no deben usar ni siquiera el pescado que es pescado muy rojo porque tiene mucha grasa. Pescado como el salmón, como la tuna es muy grasoso. Deben usar tilapia, pescado blanco y demás que entonces eso sí les ayuda a adelgazar. Y esto te lo comento porque si sabes la tolerancia a la grasa que tiene tu cuerpo, tú sabes si es pasivo o si es excitado y sabes que dieta usar y vas a tener éxito y por eso la verdad siempre triunfa.